Tras una mesa técnica liderada por el alcalde Leonardo Hernández junto a la coordinadora de riesgo del Cesar Petra Romero y organismos de socorro, se tomaron medidas urgentes para apoyar a más de 400 familias afectadas por lluvias y deslizamientos en veredas como Las Ánimas, Manizales Alto, Manizales Bajo, Sororia y San Antonio en el municipio de la Jagua de Ibirico. Se llegaron a los siguientes compromisos. Reunión con presidentes de juntas de acción comunal rurales, apoyo de maquinaria departamental, carro tanque para abastecimiento de agua, entrega de ayudas humanitarias. Nos encontramos en el municipio de la Jagua acompañando al alcalde doctor Leonardo Hernández por instrucciones de la señora gobernadora. Fuimos, visitamos los lugares que fueron afectados por estas fuertes lluvias. Vemos que es un desastre natural, un desastre ambiental el que está viviendo la Jagua de Ibirico en este momento y aquí estamos brindando todo nuestro respaldo como gobierno departamental y vamos a hacer esas intervenciones con maquinaria amarilla. Vamos a restablecer, ayudar de alguna manera a restablecer el servicio de agua potable trayéndole al municipio un carro tanque para que puedan llevarle ese preciado líquido a la comunidad. Asimismo acompañamos al alcalde en el Comité Municipal de Gestión del Riesgo donde los consejeros tuvieron a bien de mirando esa calamidad que hoy vive el municipio de la Jagua de darle ese voto positivo para que él pueda declarar una una calamidad pública. Aquí estamos alcalde para respaldarlo y brindarle ese apoyo solidario que el gobierno departamental siempre le brinda. Después del análisis de las consecuencias que ha traído esta ola invernal en Colombia en el departamento del Cesar y aquí en nuestro territorio en las aguas de Ibirico hicimos un comité de gestión del riesgo municipal en compañía con la directora de la oficina del riesgo a nivel departamental la doctora Petra Romero que nos ha acompañado con su equipo junto al coordinador municipal de el riesgo el doctor Juan Hernández los bomberos el director del cuerpo de bomberos Fabel Ávila el director de la defensa civil en nuestro municipio Ronald Támara los diferentes secretarios y funcionarios de la administración municipal en este comité nos han dado la facultad para declarar al municipio o hacer la declaratoria de calamidad pública por la cual nosotros vamos a gestionar recursos a nivel departamental y al nivel nacional para poder mitigar todas estas lesiones que le ha traído al municipio estas lluvias torrenciales y queremos también mandarle un mensaje a los damnificados que ha dejado esta ola invernal que estamos con ustedes mañana tendremos reunión con los diferentes presidentes de juntas de acción comunal y queremos decirle que la administración municipal en cabeza nuestra hoy está con las botas puestas para poder gestionar gestionar y canalizar los recursos para hacer las inversiones en maquinaria amarilla y también en las obras que de una vez por todas puedan evitar que el desbordamiento de los ríos y riachuelos del municipio afecten a las viviendas y afecten a las fincas que hoy están afectadas en el municipio de la jaja agua de ibirico quiero decirles también que hoy con los recursos que aún nos queda vamos a hacer las inversiones necesarias para poder darle estas ayudas humanitarias a aquellas personas que lo han perdido todo y para poder nuevamente reactivar la economía de nuestro pueblo es un mensaje esperanzador para un pueblo que hoy pide ayudas a gritos nosotros desde nuestro nuestra posición administración administración estamos con ustedes pb cesar no hay más excusas es hora de renovar la casa de tus sueños te presentamos nuestros diseños exclusivos apariencias completas amaderados colores planos y más láminas pvc wps v toda la estructura para tu cielo raso fácil instalación productos resistentes al agua disponible para entrega inmediata pregunta por nuestro catálogo celular 3 14 6 74 46 23 al lado de villares mundial